Tenemos que darles una lamentable noticia de último minuto. La policía acaba de identificar a la joven que fue encontrada sin vida el día de ayer en el balneario de San Bartolo. Se trata de Denise Vidal Gutiérrez, de 19 años, y ella era un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien había sido reportada como desaparecida por su familia. La joven había salido a estudiar temprano el día domingo, pero nunca más regresó. La policía investiga ya quiénes son o quiénes habrían sido los responsables de este terrible crimen.